Gracias por ver el video. Bueno, en principio te sientes que uno vota distinto, porque en las municipales vota a la persona, incluso al cabildo, que influye muchísimo en la personalidad, el conocimiento que tenga la gente del candidato. Pero esta vez yo creo que va a haber cierta contaminación, es algo intuitivo, tampoco tengo datos para eso. Lo que sí es cierto es que todas las encuestas que empecemos a ver a partir de ahora no tienen esto en cuenta, no tienen en cuenta la proximidad entre una elección y otra. Y luego la dificultad también, porque votamos en cinco urnas, votamos ayuntamiento, votamos el Parlamento Europeo, prácticamente no hemos visto nada de la presentación del candidato que está haciendo esta semana. Y se vota, y se vota el Parlamento, y además es una votación importante, votamos la lista regional, el Parlamento por la circunscripción de Gran Canaria y al cabildo. Son cinco urnas, y es un proceso complejo que hay que explicar, y lo que pensaba es que lo que puede hacer es que la gente no vaya a votar solo por las dificultades, porque se formen colas y demás. En muchas cabinas en estas últimas elecciones había solo, en muchas urnas, había solo una cabina compartida para dos urnas, y yo creo que eso es una... hay que mejorarlo, hay que poner por lo menos una cabina para elegir el voto por cada urna, para favorecer, para que no se formen colas, y eso hay que hacerlo, porque estas elecciones son muy complejas y van a necesitar la atención de todos. En Telde, concretamente, nosotros lo que esperamos es, bueno, que se valore, llevamos ya cuatro años trabajando, no venimos, digamos, en el 2015 nos presentamos y prácticamente habían formado el partido hacía apenas tres meses, y ahora sí que tenemos un recorrido, y eso sumado al buen resultado de las elecciones generales, bueno, pues por lo menos nos pone el foco sobre Ciudadanos en Telde, y la gente empieza a preguntar quiénes somos y quiénes formamos parte de la lista electoral. Y yo creo que ese es nuestro principal valor, la principal propuesta que vamos a poner sobre la mesa va a ser nuestra lista electoral, ¿no? La candidatura creo que tiene que ser por lo menos acorde a los problemas graves que tenemos en el municipio, ¿no? Tenemos que proponer a personas que sean capaces de resolverlo o que hayan tenido la experiencia en situaciones similares, complejas en su vida, llevando empresas o llevando su trabajo, hayan manejado presupuestos, hayan tenido experiencia, ¿no? Para resolver los problemas que esta vez sí sabemos que nos vamos a encontrar. En el 2015 también había incertidumbre, hubo muchos mensajes políticos, ¿no? El Telde tiene solución, en fin, muchos mensajes políticos diciendo que esto se podía resolver en un mandato y, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Han pasado cuatro años y muchos de esos problemas graves estructurales no se han podido resolver, ¿no? Con lo cual entiendo que la lista electoral es muy importante. La propuesta que haga cada partido es muy importante y es lo que la gente se debería fijar también. Bueno, yo, otra pregunta, si puede haber una influencia directa de las elecciones generales en las locales, yo no tengo una bola de mágica para saber cómo va a ser eso, ¿no? Nunca ha pasado, es una cosa... Pero yo creo que no tanto, no tanto. Yo creo que la gente sabe perfectamente diferenciar el ámbito en el que vota y siempre se ha dicho que en las municipales la gente vota más a las personas, a las candidaturas, como decía Iván, y en las generales más a las marcas, ¿no? O a las opciones ideológicas que cada uno tenga. Yo creo que aquí se demuestra. Y hay un hecho concreto que se dieron en las pasadas elecciones, es que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, coincidió las elecciones generales con las elecciones autonómicas y hay un partido que, llamando a distancia, ¿no?, son territorios distintos y demás, puede tener esas similitudes con Nueva Canaria, un partido pequeño, solamente en esa comunidad, que se presentó a las generales y tuvo un resultado bastante peor que las anteriores, creo que bajó de seis diputados a uno o algo así fue, y sin embargo, en las autonómicas mejoró ostensiblemente sus resultados de las anteriores. Una cosa extraña, ¿no?, que en dos elecciones se hacen al mismo día, con dos unas que están una al lado de la otra, en una baje de forma notable tu representación y en la otra la suba. Eso yo creo que indica claramente que la gente sabe diferenciar en qué ámbito vota cada cual. Respecto a cómo lo veo, les reconozco mi mayor de las incertidumbres de lo que va a pasar. Se presenta una multitud de candidaturas, creo que son 13 las que al final se formalizaron. ¿14? ¿14, qué no? En realidad son 17 porque hay dos que integran tres partidos, ¿no? Ah, bueno, las candidaturas como tales, formalizadas. Son 14. Yo leí que eran 13, pero bueno, puede ser que sea 14. 13, 14 es poca la diferencia. Uno más y uno menos. Lo que refiero es que... Lo mismo que la otra vez. En el 2015 también fueron 13, 14 candidaturas, si no me equivoco. Pero en este caso, lo que en otras épocas fue un fraccionamiento del ámbito... Había representado históricamente a Asamblea de Vecinos, luego a Coalición Canaria y, por último, Nueva Canaria. Hay que recordar que los que están ahora mismo representados en Salón de Pleno, viene de la misma matriz, digamos, Juan Martel, con las siglas que lleve en cada momento, Coalición Canaria, Más Portelde y Nueva Canaria. Un proceso de un mismo tronco común, digamos. Se fraccionó en su momento y eso hizo que ya no sean posibles mayores absolutas y fraccionado como está ahora mismo en Salón de Pleno, este era un bloque monolítico que era el Partido Popular, pues en gran medida, no digo ya las personas, sino sobre todo sociológicamente, la ciudadanía que los apoya, pues se ha dividido en varios partidos. Irrumpe Vox, Paco Santana, que fue alcalde, se presenta por su cuenta, también con otro partido. Paco Valido también se presenta por su cuenta con otro partido. Ciudadanos, ideológicamente, puede estar más o menos cercano, puede también restarle votos al Partido Popular. Con lo cual yo creo que la incertidumbre es importante. Vamos a ver el nivel de participación cuál es. Si es un nivel de participación importante como fue el de las generales, va a dificultar mucho que los partidos pequeños puedan acceder. Y no me atrevo a hacer una quiniela, si es lo que me estás pidiendo. ¿Yani? Pues la verdad que sí, nosotros somos optimistas y esperamos que se repita un buen resultado en estas elecciones. Estamos trabajando para ello, tenemos un buen proyecto muy fuerte, tocamos todas las áreas, tenemos prioridades. Nosotros tenemos prioridades, sabemos dónde está el problema y por ahí vamos a atacar. También tenemos un hándicado a nuestro favor que de diferentes administraciones de Las Palmas hemos firmado un acuerdo que vamos a luchar por TELDE. Y eso es lo que vamos a intentar, que TELDE, teniendo las otras administraciones directas, vuelva a crecer como era antes. En ese debate que vamos a tener, ¿no? Sí, otra cosa que falta también en los municipios son debates entre candidatos a las alcaldías municipales, a las alcaldías, ¿no? Y en TELDE particularmente. Creo que en 2015 hubo uno en Valdecasa, si no me equivoco. Hubo un debate, sí, hubo un debate. Pero luego apenas hubo debate, digamos, en medios de comunicación, no hubo lo que vemos a nivel nacional. Yo creo que lo merece. Un debate que en su momento se hicieron en la fraternidad alguno, en el casino también, recuerdo algo. En el casino hacíamos, yo soy consejero, desde la época me tocó como organizador en el casino de TELDE, lo que se hacía más que un debate era una presentación de programas electorales, digamos. Se daba la oportunidad a cada candidato, además, en igualdad absoluta, desde el más pequeño hasta el más grande, se sorteaba el turno de intervención y el tiempo que se daba cada uno era el mismo para que explicaran las líneas reales. Con sus programas electorales. Y yo creo que era una iniciativa muy positiva. No sé si tenía algún precedente en algún otro municipio de Gran Canaria, pero aquí se hacía. Y era una tradición que se ha perdido. Es una pena que se haya perdido, porque ya se dio un par de elecciones que no se hace. Pero era una cosa que yo creo que había, o por lo menos yo notaba desde fuera... Y expectación. No, expectación y buen ambiente, ¿no? Sí, tiene que haber mucho diálogo. Son cuestiones que en TELDE yo creo que se necesitan muchísimo desde la discrepancia, desde la contraposición de ideas, desde la legítima discusión política de los temas. El que se recupere la lucha limpia, digamos, ¿no? El fair play entre las distintas fuerzas a la hora de luchar por lo que al final compartimos todo, que es el interés general, lo mejor para nuestros ciudadanos. Y ahí puede ser una iniciativa a promover para recuperar poco a poco esa cualidad que yo recuerdo que la vía en TELDE y que, sin embargo, los hechos pasados, la última década, se han perdido. Y si llevamos eso a los mensajes anónimos en las redes sociales, yo creo que estaríamos mejorando todavía, ¿no? No puede ser que uno intente llegar a acuerdos o intente, en fin, llegar a puntos de encuentro entre adversarios o partidos distintos y, al mismo tiempo, a la misma hora, te estén dando leña en redes sociales de forma anónima. Yo creo que eso no conduce a ningún lado. Porque, además, se identifica perfectamente de dónde vienen, quiere decir, de qué parte del terreno de juego vienen, ¿no? Nosotros, como estamos en el centro, pues nos vienen de todos lados. Eso no ayuda a nada. No ayuda a nada sentarme en un momento dado con un representante político de otro partido a llegar a algún acuerdo. Porque estoy pensando que él piensa lo mismo que me está diciendo en las redes sociales de forma anónima. Y eso es un problema que tenemos que quitarnos. Los ataques personales, los ataques de un partido a otro que no vienen a cuento. Cuando la situación del municipio es la que es. Oiga, señores, vamos a intentar reconducir esto y sacarlo adelante. Y eso se hace cara a cara, pero también en las redes. Hay un debate subterráneo que, desde luego, que a veces se alimenta de los propios partidos, que no tiene ningún sentido. Pero, ¿por qué las formaciones políticas no captan el mensaje del ciudadano, del vecino y la vecina? La hora de ejercer el voto. Si lo fraccionan, quiere decir, y la lectura que me da es, oye, mire, nosotros no queremos ninguna mayoría. Porque si quisiéramos una mayoría, votaríamos una formación política, no definiríamos ella. Nosotros lo que queremos es que haga un diálogo. Y hay que aceptarlo. Lo primero que hacen los partidos políticos es en contra de lo que los ciudadanos se han pronunciado en Asuna. El ciudadano dice, quiero que haga un diálogo, que haga pacto, que se entienda. Porque todos ustedes, y eso es el mensaje que todos los políticos mandan, venimos a trabajar por los ciudadanos. Bien, demuéstrenos. El primer paso es que haga un consenso y se forme un gobierno. Los únicos resultados electorales que he visto últimamente que se discuten son los resultados de Andalucía, que esa misma noche salió Podemos diciendo Pablo Iglesias y Alberto Garzón, lanzando un mensaje que viene, en fin, el apocalipsis. Y aparte, montándote la manifestación que te monta. Y montando una manifestación al día siguiente en Cádico. Una opción que hacen los ciudadanos, que quisieron votar a vos. Oye, yo voy a votar a quien yo. Y luego, ese partido del que usted me habla, ahora está cuestionando resultados. Las elecciones generales. Y ahora está como raro. Es el único que está cuestionando resultados de estas generales. Es decir, es que al final los extremos, efectivamente, se tocan. Y oye, quien discute al final las elecciones, no le da legitimidad. Y por tanto... La decisión que tiene los ciudadanos. El vecino, el vecino... Si el resultado de estas elecciones son que cada uno de los 13 o 14, que ahora mismo no recuerdo el dato, si se presenta y saca un concejal, se tendrán que poner de acuerdo. Eso es lo que... O dos concejales, para llegar a los 27, se tendrán que poner de acuerdo. Por lo cual, la próxima elección está abierta. Eso no será una mala noticia. Yo entiendo que no debería ser una mala noticia. Ahora, desde luego, si miramos el historial de Telde, de aquí para atrás, donde dos partidos o tres no han llegado ni siquiera a un año de gobierno, claro, el dato no es bueno de partida. Pero ese es el camino que tendríamos que llegar, ¿no? Que aunque haya 14 fuerzas políticas distintas, seamos capaces de llegar a un mínimo de acuerdo. Y en los problemas comunes, en los problemas que todos identificamos y todos queremos resolver, oye, porque se nota en el salón de plenos que hay voluntad. A un referendo, ¿no? Un referendo de poner los programas y ahí asignaríamos a los ciudadanos de Telde a quién queremos que sean los concejales. Bueno, del alcalde o alcaldesa ponemos a pedir. Esta discusión... Y el concejal de deporte, a ver cuál es el problema. Yo creo que esta discusión ha tenido contigo en algún otro programa anterior y es algo que probablemente sea antipopular, pero yo no lo defiendo. Yo soy contrario a las listas abiertas. Yo soy contrario a las listas abiertas porque, al final, si tú votas con nombre y apellido a fulanito, a menganito o no, al final lo que están votando son a los comerciales, no a los que... Porque en un equipo de trabajo, que uno siempre gusta tener un equipo que necesita confianza para trabajar, puede haber alguien que no sea alguien con un perfil comercial, con don de gente, que sea, pero que sea un fenómeno gestionando. Y a lo mejor va en un puesto 2, un puesto 3, un puesto 4 de la lista que no va a ganar votos, pero te hace falta en un equipo de gobierno. Si haces listas abiertas, nunca podrás contar con un cargo público con esas características. ¿O sí? ¿O sí? Yo soy un firme defensor de los equipos de trabajo y de la negociación para llegar a acuerdos cuando... Cuando la ciudadanía no ha colocado esa decisión. De ahí la responsabilidad de los partidos de presentar la mejor lista posible. Por supuesto, por supuesto. Porque a veces no lo hemos visto. Hay listas que, bueno, aparte del 1... Y a la hora de hacer la lista hay que contemporanear, hay que buscar gente que tenga cierto prestigio social y cierto arraigo a la hora de conseguir apoyo y gente que sea... Que a lo mejor sea el caso de que hay alguien que... Hay personas que reúnen a todos los requisitos, ¿no? Y luego personas que sean capaces de gestionar y de liderar equipos de trabajo y demás. Y es fundamental. Que tengan ganas de trabajar. Por supuesto. Y que no miremos al vecino por encima del hombro. Porque tengamos un cargo público. Que seamos más llevaderos. Que nos lleve un vecino, que vayamos con él a buscar problemas. Y que hagamos políticas cercanas. No como ahora. Pero es que el político que ostenta un cargo público es gracias a que... Al vecino y al vecino. Al vecino que va el día de la cita electorada a depositar una papeleja. El vecino es el que elija al alcalde. Claro. Pero es lo que creo que... Esta gente tiene que... Tenemos que estar a la altura de estas personas. Y estos cuatro años no ha pasado. Y se ha visto. Y la decadencia que ha tenido Terde en cuanto a eso. Ya no quiero meterme en más temas fangosos porque no es el momento, pero bueno, ya habrá otro momento. ¿Quién tenga que hablarlo? No sé. Mira que yo soy consciente de multitud de defectos que uno tiene. Porque los tengo. Y graves probablemente. Pero no creo que sea la prepotencia o que tal sea... Ni el caso de mi compañero. Yo la he vivido. Ni el caso de mis compañeros. Yo la he vivido. Pero hay personas, ¿eh? No, no. Puede ser que haya personas que no tengan ese talante. Pero mira que tenemos dificultades en algunos ámbitos. Pero no creo que no haya un solo ciudadano de Terde que pueda decir... En el caso mío, que es lo que yo conozco directamente, ¿no? Que pueda decir que ha venido a hablar conmigo. Y más allá de que se le ha podido la solución o no al problema que plantea, se le haya atendido correctamente y de la forma adecuada. De todas maneras, ese panorama que se pintaba de Terde, por supuesto que yo comparto que ahora mismo no existen los servicios que la ciudadanía de Terde se merece. Que hay muchísimo que mejorar, muchísimo más de mejora para esta ciudad. Pero era fundamental que durante este mandato se hiciera lo que se ha hecho. Yo creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad. Probablemente no el más popular, el más comercial, el que más apoyos pueda generar. Pero era el que tocaba para poder, en un corto periodo de plazo, volver al lugar, como él decía antes, al lugar que merece la ciudadanía en cuanto a los servicios básicos que se le pueda ofrecer. Bueno, sobre el comentario me quedé pensando, sobre el comentario de antes, sobre los ocultos en las redes sociales y tal, tampoco nos molesta. A veces incluso te dicen que vas en la buena dirección, ¿no? Cuando recibes mucha crítica te dicen, bueno, pues algo estaremos haciendo hoy. Un calloizado, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que sobra. Es decir, no aporta nada, ¿no? Al final no aporta nada. Pero, vamos a ver, si estamos en un país democrático, donde tenemos una libertad, donde podemos pronunciarlo y tal, oye, ¿pero por qué me tengo que ocultar detrás de un synónimo o ocultarme detrás de un perfil falso para decir algo que yo pienso? No, y sobre todo para insultar. Al final, si todo lo que vas a decir es mandarme a no sé qué, ¿qué aporta eso? Y sin nada, también te digo, no me molesta, y lo triste es que uno lo asume, ¿no? Y bueno, nosotros acabamos de llegar, no he tenido... A mí no te preocupes, porque ese es el nivel cultural que tenemos, el insulto, a mí me gusta el debate. Desde luego. Yo te debatí con los que no piensan igual que yo para ver si me lo pensan en el momento. Pero me gusta que me critiquen, me gusta que me critiquen de frente, que me hablen. O si es constructivo, que sí. Porque la crítica es lo que nos aprende. Si te señalan algo que estás haciendo mal, nos escondemos detrás de un nombre, y puedo comentar ahí, y venga, me desplayo y hablo de este señor, de este señor, de mí, del otro. Pues, sin credibilidad ninguna, pues es que ahí es donde hacen daño, o quieren hacer daño. Sí, pero al final lo que hacen es retratarse, y insisto, al final, si tú me estás hablando así, desde tu partido, entiendo que tu partido piensa eso. Entonces, me va a ser difícil, luego en un cara a cara, que me convenza de lo contrario, ¿no? Porque me estás lanzando ese mensaje diariamente. Pero bueno, eso es algo que en Telde es muy recurrente, se va mucho a la persona, ha habido aquí muchos problemas personales, que han acabado incluso los juzgados, ¿no? Muchas veces, entre partidos políticos, entre líderes de distintos partidos políticos, y venimos de esa cultura, y eso no nos lleva a ningún lado. Pero estamos en una oportunidad histórica, en ese sentido. Bueno, creo sinceramente, creo sinceramente... Ese era mi mensaje. Hay que dialogar, hay que dialogar. El próximo mandato, el que surja en las próximas elecciones, sea cual sea, el que gane, el que pierda, creo que por primera vez en mucho tiempo va a haber un salón de plenos completamente ajeno a lo que ocurrió en este municipio hace unos años. Los que estamos ahí, los que vayamos a estar ahí, si somos elegidos, todos y cada uno, vamos a tener un inicio de la vida pública, digamos, en la institución municipal, posterior a la etapa más oscura de este agitamiento. Y creo que puede ser, y no va a haber nadie con rencillas, con, ¿cómo se llama?, con deudas pendientes, yo creo que si todos estamos a la altura, si todos estamos a la altura, podemos ser capaces de construir un futuro político distinto para la ciudad, independientemente de quién gobierne. Hablo simplemente de la actitud de los distintos grupos que salgan representados de la voluntad popular. Yo entiendo que todavía hay formaciones que vienen del conflicto y que sacan partido de eso simplemente para sacar rédito electoral. O sea, luego no tienen ninguna propuesta, pero sí que saben manejar bien eso, ¿no?, el odio hacia el otro. Igual que se manejó en las elecciones generales, también en las municipales, eso ocurre y funciona. Si la gente se deja llevar por eso, ¿no?, y no mira otra cosa que es, no te voto a ti, si me voto en contra de los demás. El voto en contra se anima y además es efectivo y al final efectivamente hace daño porque no nos conduce a nada. Y no es un mensaje buenista, de buen rollito y tal, pero entiendo que puede haber diferencias de opiniones, pero el conflicto personal al final esta ciudad la ha llevado a donde la ha llevado, a los niveles de paro que tenemos, a los niveles de desigualdad que tenemos y al bajo nivel de desarrollo que tenemos en comparación con otras ciudades de similar población, vamos, con muchas menos posibilidades que las que tiene Telde. Yo creo que el conflicto entre partidos políticos ha sido muy culpable de eso. Eso, bueno, algún día, probablemente con tiempo se hable de esto con calma, pero, vamos, tiene mucho que ver. Fíjate, yo me conformo con que hay un gobierno que desarrolle los proyectos estratégicos de forma efectiva. Quiero decir, que se plantee una línea o una hoja de ruta, ¿no?, por darle ese nombre, ¿no?, que es muy político, ¿no?, que se lo plantee y lo consiga y que además lo consiga de forma eficaz y si tiene algún desgaste político que lo tenga. O sea, que ese es el nivel de sacrificio que los Telde se están pidiendo. O sea, no me mire, no pienses al día siguiente en las próximas elecciones. Piensa en estos cuatro años. Y he oído a muchas formaciones políticas diciendo, a líderes de formaciones políticas, en concreto a Morales, diciendo que las elecciones se empiezan a preparar al día siguiente que ha ganado las anteriores. Y no es cierto. Hay que pensar, sobre todo en Telde, en este caso, hay que pensar en estos cuatro años. Y esas líneas estratégicas no hay que abandonarlas. Aunque le cueste uno voto o en un momento dado su puesto, ¿no?, dentro de cuatro años. Bueno, pues, por lo menos ha hecho algo bien, ¿no? Creo que hay que irse con la cabeza alta, ¿no?, por donde uno pasa y, en fin. ¿Y eso lo ha dicho Morales? Sí, yo lo he oído en alguna ocasión a Morales. Antonio Morales decir que las elecciones se ganan, bueno, por eso se hace. Pero Morales es alcalde. No, no, Antonio Morales es alcalde. Que las elecciones se empiezan a ganar al día siguiente de Revinarón. Bueno, ahora está en otras ocupaciones. Sí, pero esa frase, esa sentencia puede tener diversas interpretaciones, ¿no? Puede ser también que no puedes esperarte a trabajar los últimos seis meses o el último tal, sino que tienes que trabajar día a día para poder tener respaldo a la ciudadanía. Es que según donde coloque la persona... Hay frases que se caen en contexto, puede significar la cosa, lo contrario. Sí, pero... Yo tengo... Pero no podemos tener siempre la próxima cita electoral. Yo he vivido esa mala experiencia. Yo conocí a un Antonio Morales que era alcalde de Agüime, que era muy accesible, muy participativo, y no conozco al Antonio Morales que es presidente del Cabildo. Muy aislado, un poco participativo, y no tiene esa disponibilidad. Y yo conozco muchos políticos que en la oposición tienen mucha disponibilidad y muy accesible, y conozco también, desgraciadamente, algunos políticos que ya se quitan la gareta cuando se pasa al gobierno, que son muy aislados y demás. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Aquello de, si quieres conocer a Pablillo, dar un cariño... Y sabes lo que pasa, que a mí me preocupan esas personas. Bueno... Me preocupa, sí, porque esas personas que tienen esos cambios, que estén en una administración y gestionando lo público, por el interés que quieran... Porque esas personas tienen un problema personal cuando dejen el cargo, ¿no? Porque no, 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 es que te preocupa, porque, oye, ¿usted qué viene con esa sensibilidad cuando usted está en la oposición, y cuando está en el gobierno y ya no es tan accesible, no es tan transparente, no tiene... ¿Qué está ocultando, no? ¿A qué ha venido aquí, no? ¿A qué me ha engañado, no? Y alguien que viene engañando... Otro día me decían al mercado hotel de, oye, si sales elegido, si sales alcalde, me dijeron, seguirá viniendo al mercado, ¿no? Claro, uno no se lo plantea, pero que la gente se plantea eso, ya te da... Bueno, entonces es que ha habido casos anteriores, y a veces muchos, ¿no? Que han dejado de ir, han dejado de llevar la vida que llevaban antes. No porque no puedan, sino porque están, digamos, en otro nivel, ¿no? Y eso tampoco, eso también es un problema, ¿no? Que nos llevas a otros, ¿no? Es decir, a otros, si estás en otro nivel, no eres capaz de relacionarte con las personas a las que representas de forma directa, y eso en un municipio cuenta mucho, ¿no? Pues por el chale a la paga, ¿eh? ¿Eh? No, por ejemplo, ¿no? Aparte de hacer justo lo contrario de lo que estás predicando, ¿no? Hay cuestiones que no pasa nada por seguir llevando a una vida relativamente normal. Es cierto que, y lo he visto, ¿no? En concejales que salen a la calle y la gente les aborda con problemas, en fin, estás tú de compras y te están preguntando, es que la basura, es que... Claro, eso, como te ha dado año tras año, tras año, tras año, puede ser difícil de llevar, ¿no? ¿A usted le ha decastado eso? Pero, hombre, tener cierta normalidad... ¿A usted le ha decastado eso, que el ciudadano se identifique hoy? No, 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 en absoluto, en absoluto. Es verdad que pierde la... La fama, ¿no? No, no, la fama ni... Porque la gente te reconozca y te identifique con un problema que no tiene que ver con él. Eres consejales de un municipio. Claro, no eres... No, pero sería... En otro nivel lo que le pasa a alguien es cuando de repente llega al éxito social. Pero si es verdad, pero si es verdad... Y te contacto con la realidad. Hombre, y esto lo estamos a ver, pero... ¿Qué estás seguro? Que no me habíamos vivido de aquí nada. En el ámbito de tu vida privada. Seguiré viviendo de aquí nada. Eso es así. Y es normal y elegir, porque la oportunidad que tiene el ciudadano de irse a ti. Sí, pero... Y eres consejales de los políticos, porque ahora están en campaña electoral, y tienen al político que nunca ha aparecido durante cuatro años por ningún lado, y lo ves ahora todos los días ahí, y te voy a arreglar, y te voy a acosar. Eso también es molesto. Y mire sobre, y toma la papeleta, y toma esto. La gente es inteligente, sabe diferenciar eso también. Y se te mete en el perfil de... ¿Se acuerda de tu cumpleaños ahora? Sí. O te promete trabajo para ti, para toda la familia. Eso también es el de... Creo que también ha evolucionado, porque venimos de muchas decepciones anteriores de partidos que iban aquí. Hombre, hay un municipio donde deberían venir los cascos azules. Y no estoy hablando de Venezuela, ¿eh? Hay un municipio que por su trayectoria, por sus precedentes, y por... Oye, para que los difuntos voten, imagínate lo que podría pasar también en ese municipio. Sí, sí. Por lo cual yo creo que deberían venir los cascos azules. Y no, no, ese proyecto de electorado debería estar en el... ¿no? En estudio, ¿eh? Bueno, aquí hubo unas elecciones, si no recuerdas mal, en las que se denunció un delito electoral, porque en un apartamento de 35 metros cuadrados había 240 personas apadronadas o algo así. No, no, en esas elecciones votaron los... Sí, sí, votaron los difuntos. Eso pasó, ¿eh? Sí, sí, una señora extranjera, pues vino y se dio cuenta de que... y fue a preguntar, oye, mira, buscando, pues a lo mejor lo engañaron, ¿no? Porque su marido había votado. Y su marido había muerto, lamentablemente, dos meses antes. La pobre señora. Pues la pobre... pues mire, oye, que del más allá el hombre... Y que Jiménez no quiso hacer ningún programa, ¿no? Las trampas al final las pagamos todos. Los votos del más allá. Tenemos los votos a través de correo y los votos del más allá. Las trampas al final las pagamos todos. A lo mejor le puede servir a un partido político para ganar unas elecciones o para sacar un concejal, pero al final eso lo pagamos entre todos, porque no es un representante legítimo. Y eso al final se nota, ¿no? Lo compran con... en fin, hemos tenido casos del aumento de votos por correo en un 500%, ¿no? O de repente empadronarse en un municipio pequeño, 500 o 600 personas, a cuatro meses de las elecciones, ¿no? He visto alguna vez, bueno, una vez, llegar a una furgoneta, bajarse seis o ocho personas, votar, volverse a subir a una furgoneta y otra vez a donde viven, que no era en el municipio de Telde. Esas cosas pueden suceder, claro. ¿El voto es pre? El voto es pre. El voto lo lleva un transportista. Lo que hacía alguna fuerza política con residentes, con personas de presidencia de ancianos y estas cosas. Eso nos lleva a problemas, al final. Es porque los partidos políticos, si se convierten en una SL, al final solo defienden sus intereses. Pero, pero, vamos, de cara al ciudadano, a mí que un partido político se ofrece a esos favores, a mí me preocuparía dónde iría mi voto. Claro. Entiendes, porque es que después no podemos quejarnos de porque tenemos listas de espera. Cuando después tengamos que utilizar el servicio de salud y vemos el desastre que hay, por ejemplo, en sanidad, y hemos prostituido, porque eso, cuando alguien vende el voto es prostituilo, y hay que llamar las cosas por su nombre, no vayas a esperar ahora que te resuelvan el problema. Es que somos culpables de que exista esta lacra en la política. Yo creo que cada vez, cada vez, menos, hay que pedir un voto responsable. Oye, hay que votar, votar bajo tu concepto como ciudadano, con esta libertad democrática que tenemos. Y no aceptar en ningún caso que nadie vote por ti, por mí. Nadie, que me venga, no, es porque te voy a dar un trabajo. Las falsas promesas, esas son las falsas promesas. Te voy a dar un trabajo. De cuatro años. Pero vamos a ver. Yo no quiero, parece que estamos pantando a la ciudadana para que vayan a votar. No, no, yo no quiero lanzar este tipo de mensajes. El ciudadano tiene que votar libremente. Yo soy optimista por la naturaleza, y yo me reafirmo el mensaje antes. Yo creo que estamos ante una oportunidad buenísima. Yo creo que va a haber un cambio de ciclo importante. De cambio real. En el que los representantes públicos que entren en el Salón de Actos del Ejecutamiento de Terde, en el Salón de Pleno del Ejecutamiento de Terde, después de la elección del próximo 26 de mayo, van a venir, cada uno desde su funcionamiento legítimo, cada uno desde su ideología, pero van a venir con el firme propósito, hacer las cosas bien, y que haya un ambiente democrático y de trabajo saludable en el Salón de Pleno, que ya va siendo hora de que eso pase. Y se acaben ya de una vez por todas, porque yo creo que la ciudadanía está bastante harta de eso. Y valorar ese voto. Me han visto en esta legislatura en cuatro años personas que están en cuatro formaciones políticas, y no están en dos más porque el proceso ya se ha cerrado. ¿En un mandato solo o en tres? ¿En otro mandato solo? En tres, y hemos visto formaciones políticas, yo me he quedado perplejo. El sábado se presentaba una formación política con un show, donde hablaba de la unidad y de trabajar conjuntamente, y resulta ser que en un municipio se han presentado candidatos con dos formaciones políticas. Pero ahí estaban representados. Y no era capaz de ponerse de acuerdo ahí justo en su municipio. Sí, sí, y me transmitía. Es que tomar ciudadano por tonto ya es una... Yo creo que esa cosa se nota, hay mucha más información, más interés, se sigue mucho más a las opciones políticas y las redes sociales. Esto también tiene mucho que ver. La gente joven está mucho más informada y sabe cuál es la opción que mejor la puede representar. Y estoy continuo. Bueno, hay que lanzar un mensaje optimista, sobre todo para que la gente vaya a votar. En Telde votó apenas un 64% en 2015, eso es muy poco. Para un municipio deberíamos llegar a estar en niveles del 70% para arriba. Hay barrios de Telde en los que no llegan casi al 50%, ¿no? Y eso te da un nivel de grado de excepción que tiene. ¿Alguna responsabilidad tendrá a los partidos políticos? Claro que la tienen, claro que la tienen. Deberíamos, claro, el grado de cuánto más vota la gente se ve que hay más ganas y que hay ganas de cambio o ganas de seguir al tuyo, pero hay ganas de participar. Y cuando vas a la participación es que estás desmotivando al votante, ¿no?, a tus vecinos. ¿A alguno le interesa desmotivarlo? Claro, es que a eso te digo, ¿no?, que muchos partidos lanzan mensajes negativos precisamente para desmotivar porque al final la baja participación les puede beneficiar en un momento dado, ¿no?, en las elecciones. Cuando tendría que ser la fiesta democrática, ¿no?, de participación. Sí, y felicitar al que gane, como hemos hecho con el Partido Socialista. Como tiene que ser, claro. Es que no es ningún drama quedar segundo, tercero o no entrar. Nosotros no entramos en 2015 y no hemos dejado trabajar. Al contrario, vimos que, oye, nos quedamos por apenas 600 votos, alrededor de 600 votos, y eso, si nos hubiesen votado dos personas, ¿no?, entonces hubiesen dicho, mira, nadie nos quiere, no pintamos nada, pero el voto dentro de lo malo, el resultado era, por lo menos ellos, por lo menos para poder seguir trabajando. Cuando hace el voto, a mí me comentaba un partido político que había conseguido un senador por 6 votos. Sí, las cosas pasan, las cosas pasan. Por 6 votos. El maroto no entró por, no sé, por menos de 10 votos, una cosa así, por el voto por correo. ¿Qué poca importancia le damos en esa acción del voto? Claro que la tiene. Y puede ser decisivo nunca. Claro que la tiene. Y esos 6 votos, pues, hombre, nadie se apuntó, ¿no? Porque como el voto secreto nadie fue, ni fue el diputado 175, 176. Por eso la administración tiene que ponerlo fácil, tiene que hacer una campaña informativa, sobre todo en estas elecciones, tiene que poner los medios, tiene que poner más cabina. Es decir, por lo menos que no sea una dificultad. Es que tenemos unas tecnologías que estamos muy avanzados. Tenemos un carnet de entidad digital, que podemos decir que es electrónico, que podemos decir que podemos coger y tenemos la maquinita. Se puede hacer una transferencia bancaria, por entender. Que podemos ir a la una, una a una, donde va el ciudadano, mete, deposita su carnet de entidad, lo mete allí, y aparecerá en la pantalla del ordenador y dice, este es el que vota. Es que con 5-1, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Este es el que está. Tranquilamente. Ese sistema para la participación ciudadana sería ideal. Hay muchas votaciones que se pueden hacer de forma telemática, si tuviéramos un portal de internet decente, ¿no? Es decir, competente. Pero tenemos. Y, bueno, o mejorarlo para llegar a esos niveles. Lo que pasa es que nos interesa. Hay países que son... Y después nos quejamos de lo que... Lo que gastas en imprenta. Aparte del gasto. Aparte del gasto. Nos quejamos de eso, pero tenemos unas tecnologías enormes, enormes. Sin embargo, también en el voto, digamos, físico, en la papeleta y en que quienes estén custodiando la votación sean ciudadanos, no sean de partidos políticos, también garantiza el proceso democrático, ¿no? Para que no pasen estas cosas, ¿no? Que en la misma noche el que ha perdido salga pues quejándose del resultado electoral diciendo que ha habido trampas. Hombre, yo nunca he visto un perdedor que esté contento. No. Y que no esté contento. Es que no acepte resultados electorales e insinúes que ha habido trampas, ha habido tongos y tal, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se debe pasar. ¿Tú has visto alguna vez un ganador que diga que hubo trampas y que hubo tongos? No. Claro que no. He ganado con trampas y con tongos. Claro que no. En unas elecciones menos. El que pierde siempre buscará una disculpa y nunca hará una reflexión o un examen de conciencia y decir, mire, nosotros hemos fallado. Sí, pero... Hemos perdido un poco, porque hemos fallado. No hemos sabido transmitir el mensaje a los ciudadanos. No le hemos dado esa capacidad para que nos apoye o que te hagan confianza en nosotros. Al que ha fallado, el que pierde. De ahí a cuestionar lo mejor que tenemos, que es la democracia, quiero decir, en la misma noche le estará como partido político. Me parece que, ¿sabes? Acá hay que mantenerse la cabeza fría y oye, si tú no estás para salir a los medios, mejor que no salgas. Pero es en sobredosis para decir eso. Te digo, lo de la noche electoral de Andalucía fue bastante llamativo, porque además tuvo consecuencias al día siguiente con manifestaciones. Claro, claro. No podemos incendiar... A la gente de otras instituciones. Claro. Oye, hemos perdido el punto. Yo voy a votar. Si después del día siguiente voy y voto, y voto el que yo quiero, me monta una manifestación. Menos mal que el voto es secreto. Claro, claro. Me pintan la faña. Yo conozco... Me hace el cárter. El voto secreto... El voto secreto, pero se hace público el resultado electoral por mesa. Y es el caso concreto de una persona que se votó en las elecciones y en su mesa electoral no tuvo sino un voto, que fue el de él, y tuvo seis meses sin hablar con la familia, ponerle votos en la familia. Hay un caso concreto de eso. O sea, que el secreto no fue, porque las familias... El sumo sería que no le votaron. Ahí hubo tongo. Ahí hubo tongo, ¿eh? Claro. Nada, es importante. Eso es grave, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Es importante ya votar y que se repita... Que es cruel, ¿no? Eso ha pasado, ¿eh? Eso es real. ¿No has sabido transmitir la confianza a tus propios familiares para que le vean todos los ciudadanos? Claro. Luego hay una cosa que alguna vez he discutido con Onofre, he discutido y hablado con Onofre, sobre que uno puede hacer un análisis sociológico sobre la URA, ¿no? Porque sabes que se van contando los votos al revés, ¿no? Y a última hora suele venir la gente más joven, a primera hora de la mañana la gente más mayor, familias y demás. Entonces uno puede más o menos, ¿no? Intuir la intención del voto en función de dónde está, si abajo o arriba en la urna, ¿no? Evidentemente no puedes identificar voto a voto, pero sí que te da alguna pista de qué es lo que vota la gente por rango de edad, ¿no? Eso es interesante. Yo recuerdo una vez el único voto que hubo en una urna que tuvimos en 2016 del Partido Comunista del Pueblo Canario era... Estaba... Aquel hombre se levantó a las 7 de la mañana para votar a su partido para hacer el primero y ya el voto, ¿no? Con todo el orgullo del mundo. Aunque sea el único, pero el primero, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? No le hicieron el paseillo. No, hombre, no sabíamos quién fue, ¿no? Pero el único voto de ese partido estaba muy abajo y esto es porque era un voto que lo tenía preparado a conciencia y el hombre quiso ir a primera hora de la mañana, ¿no? Y eso también hay que valorarlo, ¿no? Hay gente que hace cola en la... La vez menos... Esta vez a lo mejor, ¿no? Porque si falla la mesa te toca, ¿no? Pero hay gente que llegas a los colegios y te encuentras gente haciendo cola con ganas de votar, ¿no? Y eso... Eso, bueno, esa es la fiesta... Esa es la mejor, esa es la mejor... Esa es la que... La mejor noticia que podríamos tener es que se volviera a repetir a repetir esas ganas en... Porque el señor no dice... Si, vamos a tener una buena participación. ¿Eh? Yo confío que va a haber... Ojalá. Entonces, ya hace falta. Ya la gente ya... Lo que digo que... Agustín, tú que ya tiene un poquito más de experiencia. ¿Qué? ¿Que se ha de participación? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí, que hay expectación, que... La inercia de las generales que hubo mucha participación ha hecho que se movilice muchas personas y... Bueno, yo no tengo duda de que va a haber una participación importante y que el resultado va a ser el... Bueno para la ciudad. O más allá que va a decir para ninguna opción, yo creo que va a ser bueno para la ciudad. Bien, y eso es cuando hay... No es más gratificante para los partidos decir, oye, hubo una buena participación y nos sacó un número importante y ahí valoro, ¿no? el apoyo que puede recibir la información política. Claro, porque te da legitimidad, ¿no? Si hay una participación del 80 o 90% y la gente vota en un sentido o en otro, el que sea... Sí, sí. Pero por lo menos dice, oye, el 80% de los votantes... Es indiscutible. Hay una cosa buena también de aquella participación para la... para la estabilidad de la institución. Aunque tú dijeras antes de forma, digamos, teórica que si la ciudadanía sigue que haya dos diputados, dos concejales por cada una de las fuerzas políticas que se presentan, pues tendremos un acuerdo y más. Pero entendemos que un excesivo fraccionamiento del salón de pleno complica la conformación de un gobierno, ¿no? O de una mayoría suficiente para poder gobernar con cierta estabilidad durante cuatro años. O sea, el que haya una participación elevada implica que hace falta sacar un número de votos importante para tener representación. Y entonces eso garantiza que por lo menos el concejal que salga, que salga uno solo, tiene un respaldo importante de un número de ciudadanos que están detrás de esa idea, que apuestan por ella. A mayor participación el corte es mucho más complejo, claro, claro. Las últimas elecciones con 2.600 votos, ¿no? El CCN aproximadamente 2.700, 2.600. creo que el corte estuvo en 2.200 y pico, algo así. En esta elección está el corte. En esta elección si sabe cuándo está el corte. Si sube la participación, no, hasta no tenga participación no sabe. Claro. Si sube la participación puede subir hasta 2.500, 2.600. O bajarlo, si no bajas la participación, pues el listón es de 2.000 votos, de 2.000 votos para tener un concejal, pues bajarlo, lo que sea, a 1.800 y tal, ¿no? Entonces, claro, hay que incentivar, no para que no entre nadie, sino para que al final el resultado sea que verdadera mente representa. Y para que los ciudadanos que tengan el honor de representar a sus conciudadanos en un salón de plenos tengan el respaldo de un número importante de electores que han apostado por esa idea, por esa propuesta que hacen. Eso es lo que le da más respaldo a la formación política. y al final va a ser seguramente lo que nos haga llegar mejores acuerdos y más duraderos y en fin, y no decepcionar, que si no es lo mismo decepcionar a 500 vecinos que a 15.000, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo, ¿eh? Y esa presión que tiene que notar el político tiene que durar cuatro años, Porque si no, este municipio... Tanto para gobernar como para ejercer una posición responsable, lo que toque en cada momento. También, lo que toque. Don Iván Sánchez, Don Agustín Ares y Bia, Don Johnny Hernández, gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más de debate, tertulia, ¿no? Y un poquito analizar estas elecciones ahí. Esto es un preludio al ambiente que va a haber el próximo mandato. Bueno, vas a tener que presentar a mayor alcalde para que haya... Eso es que la campaña empieza mañana y a lo mejor el discurso cambia el día. Algo se hubiera solucionado antes si hubiéramos puesto a Paco de moderador en los plenos, ¿no? Pues, moderador en los plenos alguna vez hecha o faltará. Lo he dicho, señores, mucha suerte, ¿eh? A los tres, porque los tres son candidatos. En este caso, tú candidato número uno de Ciudadanos, Tino del 2 por Nueva Canaria y el número 5 va por el Partido Socialista también, ¿no? Suerte a los tres, ¿eh? Gracias. Esta elección y, por supuesto, animar a los ciudadanos que acuden a la cita electoral, nuestro compromiso, la fiesta, podemos decir que ese, con esa responsabilidad, porque muchas personas, miren, que han trabajado e incluso personas que han perdido la vida para que hoy podamos disfrutar de esta democracia y de esta libertad de votar. ¿Eh? Cuando, acuérdense ustedes, cuando las mujeres pudieron llegar a votar, las mujeres, pues, ahora tenemos que rendir ese homenaje a ese sacrificio de nuestros mayores que se han sacrificado para que hoy por hoy podamos disfrutar de esta libertad y de esta democracia y de tomar la decisión de ir a acudir y votar la formación política que queramos. Pues fíjense, pues fíjense, ¿por dónde? Hoy por hoy tenemos esta libertad, pues tenemos que saberla, valorar y por respeto a aquellos que han luchado porque tengamos este bienestar, pues acudir en ese homenaje a esas personas. Señores, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más que política del debate. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV a partir de las 9 de la noche. Gracias. 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 Gracias.